Lady Gaga preocupa a su fanaticada. ¿Por qué? Hace unos días, la actriz y cantante compartió un mensaje en el que decía La fama es una prisión, provocando muchos rumores de que podría estar pasando por un momento personal complicado. Esto sumado a que su mamá, Doña Cintia, confesó en una entrevista que la Gaga sufre de bipolaridad, dado a que de joven enfrentó el despiadado bullying de sus compañeros de escuela. ...por la vida y obra de José José, la voz de su supuesto hijo biológico, Manuel José, ha atraído a cientos de personas que le han ovacionado al verlo durante sus presentaciones en México.